¡Buenas, buenas Latinoamérica! Los invito a ver el segundo capítulo de Startup Latin Talks, un programa de Startup para Startup, donde hoy día contamos con grandes invitados, nuevamente, Benjamín de Guitar Store, Michael de Muncher y otro Benjamín de Reverso. Grandes historias que nos cuenten el lado B de su Startup, de su arriba a México, cómo ha sido toda la experiencia, el crecimiento, el último año. Así que, ¡vamos por eso! Bueno, entonces, bienvenido a una nueva cápsula de Startup Latin Talks. Ya les presenté a mis nuevos invitados, así que me gustaría partir con Muncher aquí. Michael, cuéntame un poco qué es Muncher, cómo la ha ido en México los primeros días, de dónde vienen también, cuéntame. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, Rodrigo, por invitarnos y por tenernos acá. Te cuento que somos Muncher. Muncher es una plataforma que fue diseñada para resolver muchas de las necesidades del negocio de última milla. Esta plataforma es inclusiva, entonces va desde el punto de vista de desarrollar las soluciones hacia el punto de vista de real estate, también operar dentro de estos espacios, ya sea operar cocinas ocultas o dark stores, centros de distribución, diferentes cosas que pueden funcionar dentro de nuestros espacios. Y también tenemos un componente tecnológico en el que le ayudamos a nuestros clientes que viven dentro de nuestro ecosistema a tener herramientas para mejorar su e-commerce, mejorar su reach a sus clientes. Increíble, de hecho. Estamos ya en cuatro países, Brasil, México, Colombia y Perú. Nacimos en Colombia hace tres años, pequeños larguitos. Bueno, Eja, pasamos contigo. Y Darkstore, cuéntame un poco de dónde vienen, cómo la ha ido, cómo te ha ido en México. Venimos de Chile y Darkstore nace como una empresa de micro fulfillment que nace a esto la necesidad que está en todas partes del mundo, lo instantáneo. Entonces nuestra propuesta de valor es hacer lo que hacemos, esto del fulfillment, de manera express, o sea, donde las ciudades en las que nos instalamos llegamos a los consumidores finales de nuestras marcas en menos de 120 minutos. Ya en un comienzo nos decíamos, nosotros denominábamos el Ferrari el fulfillment, ahora nos dicen el Ferrari el fulfillment, así que buenísima por ahí. Llegamos, tenemos presencia en Chile, llegamos a México, también estamos evaluando, bueno, en tu país, en Colombia. Y estamos evaluando llegar con esto, con esta propuesta de express. Nació así, partimos en mayo del 2021, como esto que más tirado para el mundo la logística, nunca nos hemos reconocido como una empresa logística, sino que más bien como una empresa tecnología que hace algo de logística. Pero también ahora nos encargamos de que toda la experiencia de compra e-commerce de las marcas que trabajan con nosotros sea espectacular. O sea, que ellos a través nuestro puedan brindar una experiencia de compra a sus consumidores finales 360. O sea, no es solo el movimiento del pedido de un punto A a un punto B, sino que es toda la experiencia desde el minuto en que te metes a la página web de estas marcas. Bueno, Benja 2. Me tocó hoy día 2 Benja, según lo que ha dicho, está complicado. Pero de Reverso, cuéntanos un poco también ustedes. Primero, gracias también, Rodrigo, por la invitación. Reverso es una empresa de software que lo que hace es solucionar y automatizar todo el proceso de cambio y devoluciones de e-comps. Nosotros, más que eficientar temas logísticos, que obviamente tienen mucho que ver con una devolución, lo que es la logística inversa, estamos más enfocados en software de servicio al cliente. O sea, el consumidor se puede autoatender para solicitar un cambio, una devolución de un producto que por algún motivo no le haya resultado. Y ahí, Reverso, a través de automatizaciones, integraciones, automatiza desde la devolución del producto, los reembolsos de dinero, los cambios, incluso ya partes más contables y más complejas y menos entretenidas de contar, que están metidas dentro de nuestro software. Al llegar acá, uno se da cuenta automáticamente que esto es la capital de Latinoamérica, hispanohablante al menos. O sea, está todo aquí como en otros niveles de magnitud. Y kit de bienvenida, o sea, creo que lo más importante por lejos es llegar con una red de apoyo, buscar founders, buscar gente que te lleve un poco de ventaja en la etapa en la que uno está para poder empezar a entrar de forma un poquito más suave y no tan traumática como puede ser obviamente cambiarse de país, empezar a conocer nuevas culturas, nuevas formas de hacer negocio, etc. Tú viniste solo, ¿no? Yo vine solo. Me vine solo. Nos pudimos abrir de forma remota porque no es un software, es mucho físico, tenemos darkstores de por medio, entonces hay que tener presencia. Me vine y la verdad es que saliéndonos un poco del mundo startup, la ciudad es genial. O sea, la bienvenida, el pueblo mexicano te recibe como, ¿qué necesitas? Saquémoslo adelante. Así que por ese lado, perfecto. Se usa mucho la frase, así se hace en México y realmente funciona como, y qué rico que alguien te pueda pasar ese conocimiento que cuesta agarrarlo en tema de días. Mira, la verdad es que tenemos, bueno, lo que dijiste es el epicentro, es capital de Latinoamérica, entonces ante cualquier negocio que tú quieras emprender es una economía que sabe recibir y tiene espacio. Si llevamos eso a darkstores, creemos que nosotros tenemos mucha cabida y nos pasó que hoy en día en Santiago tenemos más de 120 clientes y clientes que nos dijeron, bueno, estás en México, o sea, ya tuviste éxito acá, vámonos a México. Entonces, Llegas acá con clientes. Mundo ideal. Tienes una fórmula que funciona, tienes un cliente que quiere hacerlo, entonces el esfuerzo era lo último que faltaba y fue lo que nos trajo finalmente acá. Perfecto. Y tú, Michael, ese mismo kit, la misma pregunta. A nosotros nos pasa que, bueno, nosotros estamos más cercanos a startups chilenas, pero ¿cómo el mundo, el ecosistema colombiano en México, igual, ¿se apoyan igualmente, está creciendo igualmente acá, o es más pequeño? Sí, bastante. O sea, como ustedes saben, pues Colombia tuvo un florecimiento de startups en la última década, que fue bastante impresionante y eso creó una buena red de apoyo para poder aterrizar. Nosotros, desde que pensamos en Müncher, el equipo fundador pensó en Müncher, México siempre estaba en el radar, de hecho, uno de nuestros fundadores ya vivía en México, entonces sabíamos que teníamos que abrir a México, haciéndole de acuerdo a lo que ustedes dijeron, es la economía más importante de América Latina, es la ciudad más importante de América Latina, cuando nos comparamos con el resto de nuestros países, sin desmeditar a ninguno de nuestros países, pues acá todo es más grande, más opulente, con mucho más alcance, mucha mejor infraestructura, y pegarse de esto de una mejor manera era importante para nosotros. Nosotros lo hicimos por dos etapas, primero llegó la vertical de Real Estate, y la razón era, creábamos estos espacios, empezábamos a conseguir un ecosistema que fuera lo suficientemente robusto de clientes, para saber que soportaba de la misma manera la tesis de cocinas ocultas, espacios de dark stores, que tenemos en otro lugar, nosotros operamos nuestras propias cocinas ocultas también, es más, es una de las partes más grandes de la compañía, y saber que nos tomamos un ratico, porque teníamos que entender la idiosincrasia de la cultura gastronómica mexicana, que no es, o sea, que es una de las grandes gastronomías mundiales. ¡Qué increíble! Cada esquina hay tacos. Ya nosotros nos montamos en la ola de los tacos. Ah, ya ves. Ahí tienes competencia, creo. un poquito, un poquito, había un poco de competencia, pero de ahí, como te dije, sabíamos que siempre era importante México, y era cumplir, cómo le cumplíamos esa necesidad al país, y empezamos a adaptar, porque para nosotros, en nuestro negocio de comida, esa parte sí era, un poquito dudosa al principio, no hay muchas compañías latinoamericanas, que con su producto gastronómico, rompan fronteras exitosamente. Entonces, eso lo han hecho muy bien los gringos, son los campeones de hacer franquicias, de romper fronteras, pero nosotros queríamos saber si nuestras marcas eran los evidentemente fuertes para hacerlo. Es cuando llegamos a México, bueno, porque nos toca cambiar el picante, acá comen más picante, que nos toca cambiar, hay que echarle mucho más limón a todo, con lo que tocaba hacer, pero bien, hemos tenido de verdad un aterrizaje muy bueno, ya México representa para nosotros, en este momento, casi la mitad de nuestras ventas, y creciendo a paso agigantado, entonces es una parte, es un país que realmente nos ha abrazado. Siempre he tenido la duda de la gente que está creando startups, que está emprendiendo, normalmente son gente que tiene mucha idea, y ha tenido toda la vida idea. ¿Ustedes tienen algún recuerdo, alguna idea que ustedes, de niños, que ustedes dirían, ¿sabéis qué? Si les hubiera hecho, tal vez les hubiera pegado el palo, así grande, y... En mi familia somos cuatro, y yo siendo el más chico, llegábamos a la playa, y había que instalar el quitasol, y entonces, el más chico de la familia, tenía que hacer el hoyo, cosa de que, no se volara con el viento, y, después de tantas veces, yo ya estaba arteado, y yo le dije a mi papá, esto debiese tener, una especie de rosca abajo, y que se girara, y se hundiera solo, ridículo, ¿ya? Años después, creo que estábamos de vacaciones, y lo mire, le digo, mira papá, lo hicieron, y me dice, ¿viste? Tú hiciste forrado. Bueno, yo creo que, y así le dejo a los creativos, yo soy una persona, que soy netamente operador, entonces, soy una de esas personas, que bastante creativo, operando, pero no soy el de las grandes ideas, pero las, las, las compañías requieren de, de todos, ¿no? Claro. Es el que, se le prende el bombillo, y dice, wow, y piensa de la manera más, hasta, hasta, hasta ayuda posible, y muy out of the box, o como también el que dice, bueno, y como aterriza esta idea, a la realidad, y algo que funcione, ¿no? Claro, sí. Y, nosotros tenemos un bebé chiquito, cuatro años, y uno siempre tiene que estar meciendo, como la cuna. sí. Es decir, pero por qué nadie se ha inventado, como algo que le haga así, a las cosas de que simplemente se mueva, pero que no tenga que ser esa silla súper eléctrica, que le cuestan a uno un ojo en la cara. Y, efectivamente, años después de haberlo pensado, se le inventaron. Claro. No sé, es el momento de que se ha inventado. Es cosa tiempo. Yo tuve varias ideas, pero creo que, más que haberla hecho en ese momento, yo creo que fue un problema, yo no supe googlear bien. Ah, perfecto. Tenía un dolor, así como época escolar, de que, ¿por qué, cuando uno guardaba un archivo, se tenía que quedar dentro del computador? Entonces, en algún lugar de mi mente, estaba una idea, tipo Dropbox, o un drive, pero ya ya ahora ya en el mercado. Claro. Siempre que no lo sé, ¿no? No lo sé, no lo sé. Ok. Bueno, ahora que me gustaría pasar un tema más operacional, que tienen que conectar constantemente con otras empresas, para que puedan hacer el traslado, hacer la logística, hacer el delivery. ¿Cómo ha sido la experiencia? Y dejo la pregunta ahí, el que quiera contestar. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Hay alguna, de repente, integrándose con algún sistema mexicano, funcionó mejor que en Colombia o en Chile? ¿O al revés, en Chile, de repente, podría estar mejor funcionando que en México, y tuvieron que empezar a desarrollar, y buscar una nueva alternativa? A nivel tecnológico, en nuestro caso, no hemos tenido mucho problema. Por suerte, la tecnología es un idioma bien universal. El capital tecnológico de Latinoamérica también es de muy alto nivel. Entonces, temas de integraciones o problemas tecnológicos no hemos tenido mucho. Sí, obviamente, van cambiando ciertas diferencias. Un tema muy importante que decía Benjamín, que es la inmediatez. La inmediatez aquí es otro tipo de inmediatez que la que estábamos acostumbrados nosotros, por ejemplo, en Chile. Nosotros nos tocó que, en el fondo, en las negociaciones que teníamos con nuestros partners de paquetería, era que, ok, sí, queremos devoluciones inmediatas, pero la inmediatez la define el cliente. Entonces, de repente, algoritmos de automatización, de retiro de productos al día siguiente, on demand, no funcionaban tan bien acá, porque a veces el consumidor había hecho una solicitud, pero él no había preparado el producto, para que se lo retirara. Entonces, las empresas de logística nos decían, no, vamos a tener demasiados segundos intentos, porque el cliente hizo una solicitud, pero eso no significa, que en México el cliente, esté preparado para que le pasen a retirar el producto. Entonces, tuvimos que desarrollar ciertos productos, como por ejemplo, que es el consumidor, el que a través de un botón, o de alguna validación, a través de los medios que pueda tener, sea el gatillo para que se genere ahora ese despacho inmediato. Y eso sí puede ser ahora on demand, puede ser next day, con la inmediatez operacional óptima, pero el gatillo inicial no es un algoritmo, sino que es el consumidor diciendo, yo quiero que me vengan a buscar mi producto ahora. A mí me pasó al revés, en el sentido, no, es que como Benja, trabaja en todo lo que es devoluciones, yo trabajo en la primera ida principalmente, tenemos lo que es devoluciones y cambio, pero el core es la primera parte. Todo lo que es integraciones, pasa mucho que lo que tú encuentras en Colombia, lo que encuentras en Chile, lo que encuentras en México, hay partners que se repiten. Entonces, en cuanto a integraciones, en cuanto a sistemas, no estoy diciendo que es plug and play, pero no partes de cero. como que ya existe una relación previa, Benja te decía que, bueno, él tenía problemas que sus clientes pedían algo y no estaban preparados para que lo fueran a solicitar inmediatamente. Aquí yo doy la sorpresa y creo que estoy causando un impacto como positivo, en el sentido de que ellos piden, ya que hay una cultura que, estamos hablando de una ciudad gigante, Ciudad de México, por lo menos, donde hay 22 millones de personas. Entonces, quizás no están acostumbrados a que, cuando quieren, cuando compran algo, sea vestimenta, sea, no sé, un artículo para la casa, cualquier cosa, les llegue en tema de horas. Quizás al siguiente día o a máximo, same day. Aquí nosotros llegamos y les decimos en 120 minutos, oye, aquí está tu artículo y dicen, no lo esperaba. Y eso ha sido, ha sido un, como un, un check, una recepción buena por parte de nuestros clientes, pero, por parte de nuestros proveedores, es, me estás pidiendo algo inasible, o sea, no factible, me estás pidiendo que, atraviese una ciudad, con mucho tráfico, y que logre un delivery en un tiempo récord. Y bueno, ahí es cuando uno trae lo suyo, uno pone su sello y Darkstore y dice, mira, si se puede y si lo hacemos así, si coordinamos, si tenemos esta integración, logramos llegar y cumplir con el SLA. Entonces, bueno, ahí me quedo con las dos dudas aquí, porque, ¿cómo logran primero los 120 minutos en una ciudad donde realmente lleva una semana y los bocinazos no han parado? No sé si, claxon, 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 claro. El claxon no para de sonar y solo está como, ¿cómo hace con la comida? Yo tuviera 120 minutos, ¿no? Claro, sí. El problema de la comida, sí, exacto, o sea, tienes un margen de 35, 45 minutos y ya te empiezas a salir. Lo bueno, lo bueno de nuestro lado del negocio es que los jugadores poderosos están muy establecidos. Claro. Entonces, los grandes jugadores de soluciones de última milla que tienen que ver con delivery de comida en Latinoamérica los conocemos todos y son contados y hay unos que están empezando ya a crear soluciones separadas, o sea, están empezando a decir, ok, usted encárguese de la logística, de la venta, la plataforma, traerme el cliente, marketing, todo lo demás y eso sigue siendo y convirtiéndose en los graphics del mundo, los ubers, todo lo demás, pero están empezando a salir buenas compañías que dicen, yo me encargo de la última entrega, déjeme, yo me llevo esto y lo puedo hacer de pronto mejor que lo que los grandes están haciendo, ¿cierto? Esa ha sido para nosotros una aprendizaje interesante, estamos haciendo pilotos porque como sabes, esto es una ciudad, como dijiste tú, enorme, entonces lo que funciona en Juárez no te funciona en San Ángel y lo que funciona en ninguna de estas dos te funciona a cero, en Interlomas por la topografía, entonces vamos implementando pilotos, pero hay jugadores interesantes que se están entrando, en México hay unos fuertes cheques, esta viene justo que viene también de Chile, entonces lo bueno que se está viendo es que el ecosistema se está empezando a variar porque está solucionando un problema innato del servicio de comida que es que lo que te están cobrando a ti por entregar esas ratas, esos porcentajes para poder entregar esa comida es muy alto y los peijas de los restaurantes son muy apretados entonces tienes que empezar a desagregar los servicios para que las empresas se enfoquen en un servicio especializado y te puedan entregar una mejor utilidad entonces estamos hasta ahora en el principio de esa tendencia pero es una tendencia muy interesante porque creo que va a abrir unos horizontes bastante buenos para todas nuestras empresas y de ahí pregunta para ustedes dos que en el fondo obviamente tienen que cumplir promesas de tiempos muy cortos el desafío y nosotros no lo tenemos al ser 100% solo pero el desafío es que igual hay que tener una operación muy bien aceitada pero la mayoría tiende a pensar que como que el cuello de botella la parte débil está o donde se pone el mayor esfuerzo es como en el movimiento en el auto en la moto en la bicicleta y no es ahí o sea quizás estoy contando el secreto y nosotros sentimos que en la base de todo nuestro sistema están las integraciones o sea nosotros tenemos que tener una base lo suficientemente robusta para que nuestra integración con el e-commerce ya sea Shopify Vitex Magento lo que sea tengamos una comunicación para que nuestro sistema nuestro WMS y todo lo que nosotros tenemos armado se comunique de forma tal de que mientras la persona está comprando yo sea capaz casi de estar haciendo lo que ella está requiriendo y estar coordinando que la persona venga a buscar el paquete y además tener que decirle a esa persona cuál es la forma más eficiente de llegar al punto final y la verdad es que yo creo que muchos pueden intentar hacer esto pero si no tienes estas herramientas que te simplifican la vida bueno tienes un servicio pero en vez de llegar en 120 minutos llegas en dos días claro ¿en qué momento se dieron cuenta después de su momento feliz ese cuando te llega en un whatsapp y te llegáis a parar de la cama cuál fue el momento feliz de decir ¿sabes qué? acá voy y acá estoy creciendo acá se crea no sé si alguno tiene un recuerdo de algún momento de decir listo acá ya parto de mi empresa me quedo acá y vamos con todo yo creo que nosotros eso se repite varias veces claro o sea en el mundo de las cocinas ocultas sabíamos que había una tendencia y que no había un jugador todavía en Latinoamérica entonces cuando nos metimos en ese negocio pues hubo una gran acogida entonces dijimos pum le pegamos ahora después es que empiezan a aparecer un montón de problemas y uno dice uy no le habíamos pegado como que va el sistema de cómo vas encontrando pero va muy bien a lo que dice Benjamín o sea cómo creas una cadena completa en el que cada una de esas partes de la cadena te está solucionando un problema y creo que cada de esas soluciones es un ajá como que lo dejamos una nueva cosa entonces el integrador fue un ajá el e-commerce ya andando fue un ajá entonces cada uno de esos momentos uno dice bueno es un hito más en la empresa que nos está llevando más a revolucionar lo que estamos intentando revolucionar y y como lo que hay que hacer es un negocio nunca puedo parar de innovar o sea innovar 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 todo el tiempo perfecto usted con regreso tiene su momento ahí sí nuestro momento acá porque nosotros estábamos piloteando esta idea un par de meses antes de que empezara la pandemia entonces éramos incluso capaces de manejar la propia logística nosotros claro teníamos nuestra propia flota semi-league economy semi-contratada para testear cómo podíamos hacer la revolución de mejor manera llega la pandemia y el problema operacional era tan grande que en el fondo y la demanda también por nuestro servicio empezó a ser tan grande que nos dimos cuenta y pudimos tomar una decisión muy rápido y ahí en el fondo esa puede ser también como la velocidad de innovación o de toma de decisiones o de decidir qué hacer o qué no hacer que fue que dijimos bueno la operación y la logística ya no va a ser nuestro negocio nosotros vamos a una empresa de software y nos vamos a integrar a proveedores de última milla que puedan hacernos esto de la mejor manera y ahí nosotros en el fondo damos un salto y un cambio también de visión y de forma de hacer los negocios y hacemos el reverso que pudo escalar también con esa negocia y así como duda el llamado no sé si postularon cuando entraron a Platanus Venture cómo fue ese momento para ustedes también pidieron algo fue como sabés que sabíamos que venía y o sea siempre una buena noticia en una aceleradora también y sobre todo en una de las más importantes del mundo y probablemente la más importante en Latinoamérica hoy en día pero son medallas son hitos que finalmente van construyendo el camino pero eso no son los grandes triunos a nosotros nos pasa algo distinto o sea usted tiene la validación directa creo que tú eres más similar a lo nuestro yo no tengo una validación directa del consumidor final a mí me interesa mucho que la marca que trabaja conmigo que usa mi servicio él quede bien parado frente a su consumidor que cuando reciba el pedido rápido él esté contento que su experiencia e-commerce esté satisfecho entonces cuando fue como si en verdad gusta nuestro negocio fue que el NDP empezó a funcionar y nosotros empezamos a psicopatear el perfil de Instagram y todas sus páginas y ponían llegó en 45 minutos llegó bueno está la expresión la cagó entonces ya era como no nos estaban tirando las flores a nosotros le estaban tirando las flores a la marca pero era como nosotros por atrás bien esa era la validación que estábamos esperando y después fue como ya para complementar que se volvió que es una parte clave de nosotros que creo que sí fue un hito bastante grande es en el negocio de comida tú quieres saber si la gente va a aceptar tu comida en los otros países de la manera que viene aceptada en tu país y para nosotros pues en GAPI en Colombia teníamos el mejor puntaje nuestras marcas número uno líder en cada categoría todo esto pero bueno ahora vamos a volver en México como nos va a ir y fue muy gratificante cuando empezamos a ver el mismo nivel de aceptación mismo nivel de puntajes y unas ventas creciendo a velocidad agigantada que han acogido estas marcas de una gran manera entonces eso sí fue un gran hito y como anécdota así medio chistosa de lo que estabas hablando de los aceleradores nosotros estuvimos en una competencia que es el Unicorn Awards que hacen en Silicon Valley cuando estábamos en plena pandemia todo el mundo hablando desde diferentes lugares del mundo pero conectados pero no podía presencial y vamos nosotros presentando nuestro proyecto y somos pues cocinas ocultas que realmente es relativamente tradicional y apareció un montón de gente con robots con no sé y le decíamos no nosotros acá ¿qué ínimo a hacer? vamos a perder todo y a gran sorpresa termina la competencia y nos terminamos ganando el Unicorn Awards y lo que nosotros aprendimos de verdad ese día era que los fundamentales del negocio tienen que hacer sentido ¿qué le podemos recomendar? porque ustedes están aprendiendo llegar a Chile o sea al menos hoy dice su página el plan es llegar a Chile ¿qué comida le recomendaríamos para que lleguen ya que está con el problema la comida? para mí el completo italiano tiene que estar tiene que estar el completo italiano es una especie de hot dog extraño un buen pastel de choclo para todos los que no han estado acá en Ciudad de México uno camina llega a la esquina y hay un carrito de tacos ¿cierto? y puede estar en muchas versiones puede haber gente en bicicleta vendiendo tacos cualquier tipo de tacos en Chile tienes que llegar con la sopaipilla la sopaipilla es una masa hecha con bueno con zapallo con zapallo con zapallo claro una arepa chilena una arepa chilena una cosa así me va a tocar llegar y llamarlos a todos perfecto bueno Michael cuéntame cómo fue la historia de Juan Pablo Zurita cómo armaron el taco ya que una persona conocida cuéntame cómo fue todo ese proceso innovador para crear toda la marca trabajamos con con una compañía que hicimos este este joint venture que es T-Universe ellos son representantes de todo de Juanpa de Luisito Comunica y empezamos a trabajar primero hicimos las hamburguesas te cuento un poquito y era más como Luisito en todos sus viajes siempre contaba que como que come hamburguesas en los diferentes países y quería saber cuáles son las mayores hamburguesas pero quería que se sintiera como la hamburguesa como le gusta a él pero con sabores y cosas y notas mexicanas entonces desarrollamos unas salsas que son mermeladas con chile morita o chiles pasillas y cosas que todo tuviera que ver con México pero metido dentro de la receta y no fuera tan obvio entiendas sino que representara la comida que le gusta a Luisito y con Juanpa fue un proceso que inclusive fue más largo empezamos a trabajar con Juanpa primero pero terminamos después y era porque Juanpa a lo largo también de sus viajes siempre decía que nunca se podía comer un taco mexicano fuera de México y eso es algo que todos inmediatamente le seguimos la onda y dijimos bueno ¿cómo logramos esto? porque no es fácil los ingredientes son bastante complicados y fuera de México no se pueden encontrar todos entonces ¿cómo empezamos a diseñar carta? y él estuvo muy adentro desde cada taco representa algo que a él le hace sentido bueno y para ir terminando esta cápsula de Startup Latam Talks nosotros tenemos una sorpresa al final de cada capítulo un desafío así que como estamos en México le vamos a hacer un favor a la nación y van a tener que explicar un poquito complicante qué son su propia empresa vamos bueno aquí estoy bien enchilado a la mexicana Muncher en 45.000 segundos somos la plataforma líder en Latinoamérica de cocinas ocultas y espacios de renta para última milla estamos bastante orgullosos de haber desarrollado siete diferentes marcas de restaurantes dos de ellas con grandes influenciadores como Lucito Comunica y Juan Pazurita cinco otras marcas que ya han llegado a los hogares de cuatro diferentes países y seguimos expandiendo le agradecemos a México por la gran acogida que nos ha tenido gracias por comprar Franco Nimis Omay Moy Fast Food La Milagrosa y vamos a seguir creciendo gracias un aplauso bueno esto está bueno bueno Reverso es la solución para automatizar los cambios de devolución de tu e-commerce Reverso se conecta con tu tienda con la paquetería y con los temas más contables también para automatizar de principio a fin todo el proceso que un consumidor tiene que vivir cuando un producto no le funciona entonces parte desde la autoatención todo esto dentro de tu tienda las paqueterías irán a buscar el producto al domicilio del cliente y nosotros nos encargaremos de automatizar todo lo que sea reembolso de dinero cambios de producto notas de crédito y toda la parte contable la gran diferenciación que tenemos es el foco que tenemos en que los productos se cambien y esto no termina en un reembolso de dinero a través de nuestro algoritmo y el conocimiento que podemos tener del consumidor recomendamos ciertos productos que tienen alta probabilidad de compra y así el cliente termina cambiando idealmente comprando nuevos productos dentro de este proceso en vez de que tu venta desaparezca así que todo invitado a integrarse al reverso ya estamos aquí localmente en México y en 6 países de Latinoamérica así que los estamos esperando muchas gracias un aplauso y Darkstore es una solución para para el e-commerce hacemos fulfillment no hacemos cualquier fulfillment tus clientes compran nosotros llegamos en menos de 120 minutos a su a su casa y nos preocupamos no solo de eso no solo del movimiento del paquete sino que nos preocupamos de que tu cliente cuando entra a tu página tenga una experiencia de compra no como esto sino que muy agradable cosa que tenga vuelva entonces la invitación es a a que te unas a nosotros a que trabajes con nosotros y que no te preocupes nada más de vender y de mantenerte siempre innovando en nuevos productos nosotros nos encargamos del resto y aprovecho la instancia no solo para invitar a quienes quieran contratar nuestro servicio perdón pero esto arde muchísimo sino que a quienes quieran participar de nuestro equipo a quienes se nos quieran unir en Chile o en México lo hagan estamos expandiéndonos y andamos en búsqueda de talento bueno hemos llegado al final del capítulo muchas gracias a todos espero que compartan comenten y muchas gracias a los que participaron se lo agradezco así que eso gracias 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 . ¡Fumar!